Enrolamiento, reporta el RNP 94 mil 832 solicitudes de actualización domiciliaria. Tendrá que pasar al Consejo Nacional Electoral para que dé su punto de vista, su análisis y lo depure. Se realizó el proceso de enrolamiento a 5 millones 361 mil 196 ciudadanos hondureños. Solo el 5 de septiembre ingresaron 21 mil 483 solicitudes de enrolamiento para el nuevo documento de identificación nacional. Hondureños enrolados en el extranjero, ahí revela el dato, en Estados Unidos 15 mil 609, Guatemala 77 hondureños, El Salvador 16 hondureños, en Nicaragua 60 hondureños que se enrolaron. En el proceso de enrolamiento se presentaron, ¿sabe cuánto? 418 mil 553 inconsistencias. Nombres falsos, segundo, nombres mal escritos, el apellido primero con el segundo que no conjugaban, el nombre de padres y madres que no eran los que revelaba realmente el proceso. Entonces, estas 400 mil inconsistencias también tendrán que ser subsanadas para que estos hondureños puedan obtener su nueva tarjeta de identidad. Esta tarde yo quiero saludar a dos jóvenes, Alejandra Fuentes y Daniel Cáceres, ambos de la Plataforma Juvenil para la Democracia. Es un gusto tenerlos en Día Político. Comienzo con usted, Alejandra, ¿cómo está? Mucho gusto, muchísimas gracias por el espacio, por la apertura y por tener la confianza, pues, de invitar a jóvenes a estos espacios en los cuales realmente nosotros tenemos mucho que aportar. Daniel, es un gusto tenerlo, ¿cómo está usted? Ok, perfecto. Por aquí estoy muy bien, espero que ustedes también. Gracias por este espacio de participación en nombre de la juventud que nos han dado. Perfecto. Comencemos con estos datos relevados que he dado a conocer esta tarde, sobre todo con las inconsistencias. ¿Cuatrocientas mil personas, Alejandra, que tienen problemas de datos para el nuevo documento? Claro, es un dato bastante preocupante y el trabajo que tiene ahora el CNE, pues, es arduo, puesto que es necesario que todas estas inconsistencias, que todos estos datos se encuentren en perfecto estado para el día de las elecciones. Sin duda alguna, el proceso electoral se compone de diversos actores y el Registro Nacional de las Personas, el censo que tenemos que tener para esa fecha, realmente es un actor bastante importante. Entonces, esperamos que el trabajo del CNE, que sabemos que será arduo, pues, pueda lograr la limpieza de estas inconsistencias. Daniel, 97 mil solicitudes de cambio domiciliario. ¿Qué puede garantizar esto a la hora de las elecciones? Evidentemente, esto representa un problema para el proceso electoral porque las personas, los ciudadanos que van a ejercer el voto, no tienen con precisión el domicilio donde anteriormente habían votado en las elecciones anteriores o de manera repentina se les cambió, que es una de las inconsistencias que se han dado en todo el proceso de enrolamiento. Esto, por ello, representa un gran problema en el momento del ejercicio del sufragio, ya que al final el elector o el votante no va a saber dónde va a poder ir a acudir a un centro de votación y que éste se encuentre en el registro del mismo. Ahora, todos estos cambios que se han dado a última hora, el proceso de enrolamiento, algunas reformas electorales, la contratación de la empresa para la transmisión de la TREP, la empresa que va a leer las huellas dactilares, ¿genera confianza a ustedes los jóvenes, Alejandra? Sin duda alguna, no podemos cerrarnos a que no existan cambios. Es necesario en todo proceso, en todo país, que los cambios sucedan. Ahora bien, lo que pasa es que necesitamos que estos cambios sean organizados y con tiempo. Como jóvenes, no nos cerramos y no estamos en contra del sistema de transmisión de resultados preliminares. Es más, apoyamos la tecnología porque sabemos la capacidad que ésta puede tener. Ahora bien, el problema está en que debemos de hacer o apostarle a estos cambios de manera mucho más organizada y con mucho más tiempo. La aprobación, por ejemplo, de este presupuesto para este sistema fue con muy poco tiempo. La elección de las empresas, todo este tipo de procesos han sido muy apresurados y eso es lo que nos puede generar a nosotros un poco de incertidumbre. Sin embargo, pues, los cambios como tal no son el problema. El problema es la organización o la forma tan apresurada de hacerlos. Daniel, aparte de estos mecanismos que se busca para darle transparencia al proceso, la vigilancia, los delegados, observadores, principalmente ustedes, los jóvenes, debe dársele la apertura por parte del CNE? Sí, exactamente. Al inicio del proceso electoral en las primarias, nosotros participamos como observadores electorales en el proceso y esto nos da la oportunidad de saber cómo se transforma, cómo se materializa el mismo. No obstante, en el informe que se dio de elecciones, vimos un montón de inconsistencias como que no estaban los propietarios en las mesas electorales o alguna información de la cual la ciudadanía en general tiene acceso, no se nos brindó en el proceso. Entonces, ese montón de inconsistencias que se dan en el proceso electoral dificultan la transparencia y no garantizan de manera legítima toda la representación que existe en el proceso electoral. Bueno, entonces, ¿a qué nos conlleva este proceso? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes como jóvenes, Alejandra? Pues como jóvenes esperamos, deseamos que este proceso sea mucho más transparente, como lo mencionó Daniel, pues nosotros hicimos un proceso de observación en elecciones internas y sacamos un informe en el cual con toda sinceridad informamos a la ciudadanía cuáles habían sido los hallazgos, cuáles habían sido los incidentes, siempre en el marco del respeto, pero lo hicimos. Esperamos que tanto el CNE, el Registro Nacional de las Personas y todos los actores involucrados en este proceso hayan tomado nota y hayan puesto especial atención a los incidentes y a todos esos hallazgos que nosotros encontramos para que no se vuelvan a repetir. Sabemos que todos los procesos pueden tener dificultades, pero es necesario que los procesos electorales y más en específico este proceso de elección general, pues tenga transparencia más que todo, porque es lo que los jóvenes, lo que los ciudadanos pedimos, que sea transparente para que la decisión que nosotros tomemos realmente sea la decisión que se respete. Bien, vamos a la pausa y cómo miran los jóvenes las propuestas de los partidos políticos y de los candidatos a cargo de elección popular después de la pausa. Alejandra, ¿son confiables? ¿Se percibe estas propuestas de los candidatos a cargo de elección popular? Hablemos de los candidatos presidenciales primero. Claro, las propuestas sin duda alguna son algo que nosotros necesitamos saber y que nos interesa saber, en especial a los jóvenes, queremos saber qué nos van a ofrecer en empleo, qué nos van a ofrecer en salud. Sin embargo, yo considero que incluso antes de conocer las propuestas es necesario que conozcamos a los candidatos. ¿De qué manera, Daniel, se pueden conocer los candidatos como lo propone Alejandra? Desde luego, hay bastantes iniciativas juveniles que trabajan de manera conjunta en transparentar cuáles son las ideas de estos candidatos, cuáles son sus propuestas. Por ejemplo, el Milenio Honduras hace poco lanzó, bueno, en el proceso primario, un bot llamado Emil, en el cual la ciudadanía podía consultar de manera gratuita cuál era la candidatura de esta persona, por qué partido iba y cuáles eran sus principales propuestas. Asimismo, a nosotros en este proceso queremos renovar cuáles son las ideas de estos candidatos para poderlas plasmar y transmitirlas a la ciudadanía de manera correcta. ¿Hay novedades o siguen siendo las mismas promesas de todas las campañas, Daniel? El problema es que actualmente el proceso electoral, como vieron anteriormente, nosotros hicimos un pronunciamiento sobre las circunstancias que se estaban dando y la violencia y todo lo demás, pero la verdad es que los candidatos deben de innovar las propuestas que tienen y deben de estar apegados conforme a los actos que están realizando actualmente en el Congreso Nacional, que son algunos que van a reelección. Entonces, algunas suelen ser las mismas y suelen repetirse. ¿Los oídos de los jóvenes qué quieren escuchar de los candidatos presidenciales en propuestas, Alejandra? Realidades. Queremos escuchar realidades. Es muy fácil prometer el cielo, la luna y el sol, pero es muy difícil conseguirlo. Entonces, como jóvenes sabemos cuál es nuestro contexto, sabemos cuáles son nuestras dificultades y sabemos cuáles son los alcances que podemos tener. En ese sentido, consideramos que las propuestas de los candidatos deben de ser cosas reales y que se puedan implementar en un mediano plazo. Porque las soluciones las necesitamos ahora y no para después. Entonces, más allá de una propuesta bonita, de una propuesta que se escuche realmente prometedora, lo que queremos son propuestas reales, planes de trabajo que puedan ser concretos y que realmente incluyan a la juventud en todos estos tipos de planes. ¿Hasta hoy, entonces, no enamoran al oído de los jóvenes estas propuestas de los candidatos presidenciales, Alejandra? Pues cuesta un poquito todavía. Hay muchas cosas que se quieren hacer, pero realmente no sentimos tanta inclusión de los jóvenes, de grupos vulnerables, de las mujeres y de demás personas que realmente necesitan estar dentro de estos planes de trabajo y que necesitamos, pues, que tengamos representación. Entonces, necesitamos más propuestas que sean reales, lo repito, que sean de un contexto que podamos ver, que se puedan cumplir y que tengamos representación en este tipo de trabajos. Si habrá algo que refutar, Daniel, a los candidatos presidenciales, enuméreme tres, por favor. Uno, principalmente los jóvenes queremos un debate político, en el cual se propongan cuáles son las ideas de estos y cuáles son las que lleven de frasmar. Asimismo, queremos un compromiso real por los elementos que actual como país nos afectan, que es la corrupción, el tema de salud, el tema de empleo y el tema de seguridad y educación. Asimismo, por último, y tercero, uno de los elementos que verdaderamente queremos en este proceso electoral es que los candidatos participen en los procesos de transparencia y que no estén vinculados a ningún acto de corrupción, porque elegirlo de manera incorrecta nos va a tener que dar como resultado las mismas situaciones económicas, sociales y culturales que actualmente tenemos. Alejandra, ¿es el momento de hacer cambios en quienes nos gobiernan, en las estructuras del gobierno, para ustedes, los jóvenes? Totalmente. Como lo mencioné en un inicio, nosotros no estamos cerrados a los cambios, creemos que es necesario los cambios, y si bien es cierto, es imposible que después de noviembre 28 veamos un cambio abismal, sí es posible que vayamos poniendo pequeños granitos de arena que van a generar un cambio. Entonces, sin duda alguna, nosotros invitamos a todos los jóvenes y a la ciudadanía en general que realmente nos tomemos un momento de nuestro tiempo y podamos ver bien quiénes son los perfiles de los candidatos, qué nos están prometiendo, y que dejemos de pensar por un color, que dejemos de pensar por una tradición. Pensemos en quién realmente nos está proponiendo algo real y votemos por esa persona pensando en nuestro futuro. Apostémosle al cambio que realmente es lo que Honduras en este momento está necesitando. Daniel, ¿convencen los candidatos de oposición que buscan la presidencia de la República en estos momentos? Recordemos que nosotros no podemos decir que convencen de manera directa porque no vamos a tomar ninguna línea partidaria. No obstante, si lo que queremos ver es realmente propuestas que sean tangibles y que se puedan sustanciar en los cuatro años de elección que se pueden dar para estos candidatos. Por lo tanto, asegurar que la oposición o cualquier partido en específico pueda tener mejores propuestas resulta de manera ilusoria porque nosotros como plataforma debemos de ser los más objetivos posibles. Entonces, en ese sentido, por eso se invitan a los tres partidos políticos, a los cuatro más fuertes, incluso a los demás, para que participen en nuestros procesos de participación de ellos mismos y puedan plasmar sus propuestas. Entonces, esto le da la amplitud y el proyecto tiene mejor legitimidad, mayor participación de la parte política y tener mejor propuestas por parte para los ciudadanos. Alejandra, ¿le da importancia a los partidos políticos al voto joven en Honduras o no? Pues esperamos que lo hagan. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra petición. Actualmente somos el 48% del censo electoral y si bien es cierto, muchos jóvenes votan por el ostensismo. Realmente somos una cantidad muy importante que si nos ponemos de acuerdo somos quienes tomaremos la decisión. Entonces, nuestro trabajo como jóvenes es impulsar a los demás jóvenes a que vayamos a las urnas, a que votemos y el trabajo de los candidatos políticos, de los candidatos a elección popular es tomarnos en cuenta y es saber que en nosotros existe una gran potencia. Así que es importante la inclusión de los jóvenes, tanto en los planes de trabajo como en los planes de gobierno que estén presentando. Vamos a la segunda pausa. ¿Conocen verdaderamente los candidatos que buscan a presidencia a los jóvenes en Honduras? Ya volvemos. Sigue minuto a minuto con nosotros. Toda la información completa previo a las elecciones en nuestro sitio. Ingresa ya a www.eleccioneshonduras.hn Y conoce todo acerca de los aspirantes presidenciales, opiniones de nuestros expertos y toda la información necesaria para ejercer tu voto de manera responsable. Infórmate ya en www.eleccioneshonduras.hn Daniel, ¿ustedes como jóvenes condenan estos mensajes de odio, de confrontación, de pleitos de algunos candidatos políticos? Desde luego, el pronunciamiento que dimos hace unos días, lo reitero, que esto va precisamente a eso, que la eliminación del odio, este proceso electoral debe diferenciarse del último en 2017, el cual estuvo lleno de actos de violencia. Ahora, Alejandra, ¿ya es necesario que el lenguaje de los políticos sea completamente diferente, ver más lo que necesita Honduras que el interés propio de cada uno de ellos? Claro, es necesario que los mensajes que los políticos estén mandando a la ciudadanía, en primer lugar, como lo mencionaba Daniel, no sean mensajes que inciten al odio, que inciten a la violencia. Y en segundo lugar, que sean mensajes dirigidos a la población, a la ciudadanía y a los problemas que como ciudadanos nosotros enfrentamos día a día. Es importante conocerlos a ellos, pero también es importante que ellos se enteren cuáles son realmente los problemas que vivimos día con día. Mire, yo no quiero ser excluyente aquí en Día Político, porque le damos oportunidad a todos los candidatos a cargo de elección popular. Aquí ha estado Don Lempira Viana, Don Edras Amado López, aquí ha estado el doctor Escoto. Bueno, todos los candidatos que buscan la presidencia de la República. Pero hay cuatro que tienen mayor opción de triunfo. Y yo le voy a preguntar a ambos, para que me analicen dos. Comienzo con usted, Daniel. ¿Qué opina usted de Don Salvador Nasralla y de Gianni Rosenthal? Bueno, queremos, recalco, nosotros nunca vamos a dar una oposición de manera que un candidato se vea mejor que otro, porque nuestro funcionamiento es precisamente transparentar y fortalecer el cargo o al menos la función que tiene el CNE con respecto a la ciudadanía. Pero desde luego que los cuatro candidatos, al menos en este caso Salvador Nasralla y Gianni Rosenthal, son de los candidatos que más famosos están. Uno por tener una cobertura mediática a través de la televisión y el otro por tener una línea política o una carrera política mayor que otros candidatos que tal vez no tienen una participación más grande respecto a otros. Sí. Nasr y Tito Asfura y Xiomara Castro, ¿cómo los observa usted, Alejandra? Como lo mencionaba mi compañero, pues obviamente son los candidatos que tienen más fama, por decirlo así. Tienen una trayectoria, tienen un partido político que los respalda y que son partidos políticos que han estado ya en el poder y que han estado tradicionalmente. En ese sentido, pues obviamente las opiniones a través de ellos son las que la gente conoce más. Nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía y a las personas, a los jóvenes en general, a que nos informemos bien no solo de los candidatos más populares y más famosos, sino que también tomemos en cuenta aquellos que vienen incursionando en la política y demos oportunidades a todos los candidatos que realmente se muestren transparentes y con un plan de gobierno para nosotros. Debe de buscar los jóvenes con pinzas, Daniel, y sacar del listado que tienen ellos aquellos que han sido señalados por corrupción y por otros delitos y que de una u otra manera aspiran también a un cargo de elección popular. Claro, ¿verdad? La presunción de inocencia es importante, pero ¿qué han sido señalados en algunos casos? Desde luego, elegir diputados, diputadas o cualquier otro funcionario público que haya sido mencionado en cualquier acto de corrupción o cualquier delito contra la administración pública no debe ser considerado como un candidato idóneo a ostentar un curul o al menos un puesto en el Congreso Nacional o incluso en la Presidencia. Por eso, Alejandra, ¿es oportuno que los jóvenes estudien cada uno de los candidatos? Totalmente. Es súper importante que los jóvenes, que los ciudadanos, tomemos un tiempo de nuestro momento. Es importantísimo que realmente busquemos y nos informemos quiénes son los candidatos. Ahora con los medios electrónicos es muy fácil desmeritar la imagen de una persona o ponerle méritos de más. Entonces, es necesario que seamos conscientes de la decisión que vamos a tomar y que en base a esa conciencia estudiemos, leamos y sepamos quiénes son esos candidatos, porque esa decisión que vamos a tomar el 28 de noviembre no es algo que simplemente va a importar en diciembre de noviembre. Es algo que va a importar durante cuatro años más que realmente nos va a afectar a nosotros y que es importante que lo tomemos en cuenta. Daniel, ¿será masivo el voto joven en las elecciones generales de noviembre? Eso es la esperanza que tenemos. Recordemos, como dijo Alejandra, que la carga electoral, o al menos el porcentaje de jóvenes que hay en Honduras, es casi el 50% de la población. Y debemos de tomar en cuenta que la realidad de la juventud es un poco esperanzadora, porque quiere ver ese cambio. Actualmente hay muchos jóvenes en distintos espacios que han participado para generar cambios en nuestra sociedad. Es por ello que este es un momento preciso para decidir unos mejores cambios, que aquellos que ostenten el poder puedan decidir por nosotros y nos puedan representar de mejor manera. Oportuno, Alejandra, hacer el llamado a los jóvenes en Honduras. El voto de ellos cuenta y cuenta muchísimo para el futuro del país. Totalmente, cuenta muchísimo. Somos muchos y realmente somos nosotros los que vamos a decidir. Entonces, nosotros los invitamos a que nos paremos de nuestras sillas, nos paremos de nuestras camas y vayamos a ejercer el voto. Y también les informamos que nosotros vamos a estar como jóvenes observando, vigilando y dándonos cuenta de qué es lo que va a pasar para poder asegurar que nuestra voluntad sea respetada. Gracias, muchachos. Muy amables. Un gusto platicar con ustedes. De veras, aquí en Día Político, porque nos dan esperanza a ustedes. Ustedes son el futuro, la generación emergente, la que puede cambiar muchísimo. Los jóvenes son los que pueden decidir en los próximos años el futuro de nuestro país. Seleccionar con pinzas, con lupas, quienes realmente pueden gobernarnos y desnudar aquello que tiene que ser expuesto a la luz del público, a la luz pública, si realmente conviene o no conviene. Realmente, comparto con ustedes, cada candidato debe de ser analizado por parte de los jóvenes y poder no llevarse por los colores políticos ni por la tradición, sino por aquellos que realmente merecen que gobiernen nuestro país. Daniel, muy amable. Gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Alejandra, gracias. Muchas gracias a ustedes y esperamos que realmente hayamos causado un impacto en los jóvenes y que accedamos al voto. Muchas gracias. Hasta aquí Día Político. Buenas noches.